El caballo de Carmelo Nadie quiere entrar, el loco rey con dinero, pero nadie quiere entrar Ya la hora se ha llegado, hombre se sale a pasear Tanto recoger el caballo, que no hay como el liberal Tanto recoger el caballo, que no hay como el liberal Óyelo Cantelaria Costa El caballo de Carmelo Este caballo es quien puede, sale a la calle a pasear Este caballo es quien puede, sale a la calle a pasear Las calles se ven alegres, cuando sale el liberal Las calles se ven alegres, cuando sale el liberal De tarde y de mañanita, ay cuando sale a pasear, la calle se ven bonita Cuando sale el liberal La calle se ven bonita, cuando sale el liberal Música Gracias por ver el video.